Mami, yo soy guapa, mami, yo soy guapa Mami, yo soy guapa, mami, yo soy guapa Mi pelo rubio, mi cara guapa Menina fea, mi cara guapa Quiero salir en un cuadro de Velázquez Mami, ¿por qué no me pinta a mí, Velázquez? Porque siempre sale tú y el baba Mami, ¿será que yo no soy guapa? Dime guapa, dime que soy guapa Dime que no has visto princesa más bonita, Velázquez Yo te parezco guapa Señorita Margarita, yo soy loco, un flor de ne Pero escuche un secreto, yo la estoy pintando a usted Viste que en el cuadro se está pintando un cuadro Pues en realidad señora, yo la estoy pintando a usted Estoy haciendo algo revolucionario Llámame Velázquez, él es extraordinario El niño de Melilla vino a subir el nivel A señalar tanto como se tiene que hacer Entonces yo soy guapa Sí Velázquez, yo soy guapa Bueno, psst Soy guapa, Velázquez Sí, es que es normal ¿Pero por qué esta obsesión? Porque soy una niña de 1600 Y he nacido en la bruja llena de privilegios Y la vida en palacios movidas Tenemos que inventarnos drama Y esta de palacios me quiere matar Cuchiche a mis espaldas siempre por detrás Eh, no, no, no estábamos hablando de ti Ah, ¿no? ¿Entonces de qué estabais hablando? No todo gira en corno a tú No, no, no Dilo, dilo, dilo Venga, en serio ¿De qué estabais hablando? ¿Por qué me dices que tengo que ser guapa? Tú también lo dices Yo Solo tengo cinco años Que yo quiero jugar a otras cosas Yo no quiero estar pendiente De si soy guapa o no Yo no me quiero poner estos vestidos Que no, tía Un momento, por favor ¿Por qué me dices que si no soy guapa no me casaré? Es que no es normal Que yo con cinco años recién cumplido Con cinco años Mi mayor miedo sea no casarme Perdón por meterme Pero si tu miedo es no casarte No te preocupes De hecho ya estás prometida A tu tío Lopoldo El hermano de tu madre Tu tío al que te regala 50 caballos cada Navidad Tú tranquila Que de casarte te casas Vamos que si te casas Vamos que como que tu boda es un arreglo histórico Para mantener la monarquía hispánica Es más A los 15 años tendrás tu primer hijo Y a los 21 morirás Por las secuelas de tu cuarto parto Entonces yo soy guapa ¿Velá que yo soy guapa? Me ha dicho que me casaré ¿Velá que sí que quiere decir que soy guapa? Dímelo Que me voy a casar ¿Velá que yo soy guapa? Soy guapa Mami yo soy guapa Mami yo soy... Mami yo soy guapa Mami yo soy guapa